Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien porque estamos aquí en un juego ya antiguillo, el AoTenis 2 de 2018 con Nadal y Vabrinka. Y bueno, tenemos aquí la presentación. Guau, mira, Nadal, sí señor, ahí lo tenemos. Vamos a hacer una comparativa entre este juego y el tiebreaker. ¡Qué guapo! O también llamado tiebroken, ¿no? Como por lo roto que está el maldito tiebreak. Por cierto, muy guapa la presentación, aunque capaz de 30 FPS por lo que estoy viendo, lo cual es una buena señal para mí, ya que el juego me va a ir a más de 30 FPS seguramente. Y lo he puesto todo en ultra, ¿vale? Lo he puesto todo en 4K, todo en ultra las sombras, los modelados, la resolución, lo he dicho, 4K, grabando también a 4K. Así que espero que lo disfrutéis. Recordad, dejad un buen like y suscribiros al canal para apoyar este contenido. Como digo, vamos a ver una comparativa entre este juego y el tiebreak. Mira esta vista de este helicóptero tan guapa, con todo el recinto a los lados, aunque hacemos el zoom ahí, ¿no? Y comenzamos con saque, cara o cruz. Cara, elijo cara. Lo he puesto a 3 juegos, lo he puesto bastante difícil. Vamos a elegir saque. Lo he puesto bastante difícil, me cago en panini, lo he puesto en veterano. Hay 8 dificultades, porque las he contado. Y no sé sacar, le estaba dando a L2 y R2 para elegir el saque. ¿Qué hay que elegir? Aquí se saca con el tipo de saque, o sea, con el tipo de golpe. Me ha entrado esa bola. Es verdad, aquí hay ojo de halcón, que lo he estado leyendo antes. Menos mal que en los tiempos de carga. Mira, 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 mira. Bimba. Vamos a centrarnos un poquito y el golpe potente. Ahí lo tenemos. Bien. Bien, bien, bien. Nos alegramos y todo. Fíjate en la cámara de repetición. Ojo. Ojo. Primera comparativa, ¿vale? Entre este juego y el tiebreak. Ambos juegos desarrollados por los mismos desarrolladores. Big Ant Studios. Las hormiguitas. Y parecen juegos diferentes, ¿no? Aunque el tiebreak, pues, es verdad que era una dejada. ¿Qué cojones ha pasado aquí? ¡Qué buena! ¡Qué buena! Vale, ya voy recordando cosas. Madre mía. Hacía tiempo que no jugaba este juego. Creo que es de 2018. 2018, por cierto, está bastante bien para lo que hay actualmente en el mercado. Es un juego mediocre, pero que se convierte en un gran juego respecto a lo que vemos hoy en día en cuanto a juegos de tenis. Es mediocre en el sentido de que, bueno, que está bien, sin más, ¿no? Que es de la media. ¡Me ha entrado! Ojo de halcón. Hay ojo de halcón. Y como digo, menos mal que... Uy, se ha ido fuera. Lástima. Menos mal que hay el tema de los controles en el tiempo de carga. Y me ha dado tiempo a mirarlo. Porque si no, no sabría ni cómo se haría, por ejemplo, una dejada. Así. Ay, qué golpe más malo. ¿Por qué me ha servido ese golpe tan malo si he intentado hacer un globo? Porque me he sincronizado fatal. He soltado muy pronto. Me voy a sacar cortado a la T. Ojo, me ha entrado bastante bien. Y vamos con golpes planos también. Y vale, aquí tengo un poquito de recuerdos del apuntado. En algunos momentos. Buena. Y aquí apretamos. Bien, 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 bien. Apuntar, como veis, es más o menos fácil. Tenemos la ayuda visual que se puede quitar, por supuesto. Qué grandísima repetición que tenemos aquí, ¿eh? Por desgracia, eso no lo hereda el tiebreak. Lo que sí que hereda es este modo repetición. Y también una cosa que me gusta mucho, uno de los detalles de este juego. Fíjate la física de la ropa, ¿vale? Hay fisiquilla de la ropa. Vámonos con Nadal. Así, perfecto. Y lo que quiero que veáis ahora mismo. Porque, a ver, he dicho que es una comparativa. Pero es una comparativa, Clay Bay un poco, ¿eh? Perdonad, pero es una comparativa simplemente de sensaciones. Os voy a estar comentando las cosillas un poco. Y mis sensaciones ahora que hace años que no juego a este juego. Valga la redundancia. Respecto al tiebreak que lo jugué ayer. Así que, eso simplemente. Y uno de los detalles es el tema de las pisadas. El tema de los pies. Y eso lo hereda también el tiebreak, por suerte. Y como veis, el movimiento, la inercia que lleva el cuerpo está bastante guapo. ¿Vale? Y sobre todo el juego de pies, como veis. Luego lo veremos un poquito más en detalle. También tenemos las derechas. El impacto de la pelota en la raqueta. Que algunas veces había algunos problemas. Si no me equivoco. A ver, podemos ponerlo así. Y perfecto para que veáis el golpe. Y que la pelota, como veis, atraviesa un poco la red. Pero un poco. Y obviamente eso uno no se da cuenta. Al igual que pasa en el toe spin. Pero lo hace ya bastante, bastante bien. Antes había más problemas que daban en el marco. O daba fuera. Incluso impactaba fuera. Hay cositas raras. O la pelota sobrepasaba mucho la raqueta. Eso lo corrigieron bastante. Aunque lo han corregido aún más en el tiebreak. En el tiebreak creo que eso lo hace todavía mejor. Me invierto. Fíjate. Y aquí el ganador. O al menos me intentaba. Me invierto de nuevo. Me da tiempo apuntar. Bien. Y angulamos. Vamos a intentar apretar. Aquí no me voy a invertir. Ay, qué mal. Pablo. He soltado muy tarde. He soltado muy tarde. Podemos poner más ayudas visuales. Por ejemplo, del timing. De la potencia. Y todo el rollo. Se nos ha ido. Vamos a sacar un poquito abierto. O de hecho, tenemos el saque. Cuchara. Que no sé muy bien cómo es. Y ahí está. Lo hemos acercado un poco. Y mira tú. Mira tú. El acelerón que hemos metido ahí. Nada. El modo repetición es brutal. Si queréis, por cierto. Una comparativa completa. Visualmente. De este juego. Y del. Y del tiebreak. Pues. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Suscribiros. Si veo que hay muchas suscripciones. En este vídeo. Os prometo. Que subo ese contenido. Que subo una comparativa real. Vamos a subir. Ha sido un golpe cortado. Ojo. No, pero sigue corriendo. Ojo. ¿Qué ha hecho? Ojo. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho ahí? ¿Qué ha hecho ahí? Vamos a ver la repe. Mira la cámara de arriba tú. Vamos a ver la repe. Completa. Bueno, aquí está Nadal botando la bola. Por cierto. El detalle de botar la bola. O el detalle de recogerse el pelo. Está solo en cinemáticas. Y vamos a ver un poquito el punto. ¿No? El punto que ha sido un poco raro. Porque. Fíjate. Esto ha sido un cortado. Este golpe. Y no lo ha hecho. Por suerte el tiebreak. Eso lo ha corregido. Y aquí. He intentado irme para atrás. Pero a la vez estaba apuntando. Y como que el juego se ha confundido. Y no lo hemos podido hacer. Y entonces. Cuando ya ha botado. Ha reaccionado. ¿Vale? Fijaos. Aquí ya se ha quedado como bugueado. Pero cuando ha botado. Ha vuelto a reaccionar. Y entonces. Hemos llegado. Increíblemente. Porque no tenemos un botón de velocidad. No tenemos un botón de correr. Y la verdad es que la animación es bastante buena. Es una brutalidad. Y bueno. Como estamos muy pegados a la profundidad. Pues no puedo alejar más la cámara. Por desgracia. Que me gustaría. Porque la verdad es que ha sido. Ha sido brutal. ¿No? Ha sido brutal. Y ahí ya. Bueno. Va a brincar. Que no. Fíjate. El revés. Bimba. Que ojo. Cuidado. Porque. Sí que estoy apreciando. Algunos problemas. Fíjate. Lo que decía. Que habían solucionado un poco. Pues sigue estando. Más o menos. Y es el impacto. ¿Vale? Que atraviesa. Como veis. Que atraviesa un poquete. La bola con la red. Que al final. Es un detalle mínimo. Porque uno no se da cuenta. A la hora de jugar. La verdad. No te das cuenta. Donde sí que pasaba eso. Era en el Tennis World Tour 1. Donde. En ese juego. Pues. Al final. Lo acabaron puliendo. Pero. Fíjate. Fíjate. Esta. Madre mía. Esto puede ser la miniatura. Perfectamente. Voy a aprovechar. Así que bueno. Seguimos. Vamos a hacer un. Saque. Red. Liftado. Angulado. Y. Red. Wow. Definimos en la red. Con el liftado. Ni tan mal. Bueno. Uno de los problemas. Que tenía este juego. Era que. Tú a lo mejor. Hacías un cortado. Y te hacía otro golpe. Vale. Y eso pasaba. En el Tennis World Tour 2. Pasaba todavía más. En el tiebreak. Eso lo han solucionado. O sea. No ha pasado nunca. Que. Yo sepa. O al menos. Yo no. No lo he notado nunca. Y es el. Eso. Que te haga un golpe. Diferente. Al que tú le has indicado. Lo cual. Pues está. Bastante. Bastante. Bien. Venga. Vamos a ello. Vamos a hacer una dejadita. Que no me va a salir muy bien. Yo creo. Y no sé ni a dónde mandar la bola. Además. He soltado muy pronto. Y bueno. Este juego tiene una cosa diferente. Una mecánica diferente al tiebreak. Y es. Más. Parecido. Al top spin. En el sentido de que tú tienes que soltar el golpe. En el momento justo. Vale. Si tú no te sincronizas bien. Le das entre comillas. En verde. Que es ayuda visual. Por cierto. La puedes tener. Vamos a subir. Buah. Vaya revés. A una mano. De volea. Rara. Y potente también. Mira. Nos secamos. El sudorcillo. Además. Sigo un poquito sin mirar. ¿No? Vaya paralelo. También te digo. El de Babrinca. Me cago en Panini. Madre mía. Y ahí estamos. Venga. Ojo. Cuidado. Hay que ganar esto. Fall. Bueno. No pasa. No pasa nada. Vamos a sacar. Medio seguro. Que por cierto. En este juego. Creo que se podía sacar seguro. ¿No? Ojo. Mierda. Mierda. Vale. Hay que ponerse en serio. Como digo. Esto está. En una dificultad. Bastante alta. Por lo general. Que es. No. Vale. Uf. Que justito. Que es veterano. Hay ocho dificultades. La de Novato. Me gusta un montón. Porque lo he dicho. No puedes. No puedes fallar. Siempre te entras en los límites. De la pista. Y lo guapo. Bueno. Si. Puede fallar. Si se te queda en la red. Y todo el rollo. ¿No? Pero por lo general. No fallas. Lo que hace. Que para personas. Muy iniciadas. O que no se le den bien. Este tipo de juegos. Pues le sea más accesible. Algo que. La verdad pido. A todos los juegos. ¿No? Un juego de esos. Que lo hace. Increíblemente bien. En ese sentido. Pasa que también. Es bastante complicado. Acabáis de ver. Ese cortado. Exagerado. Pues mira. Esa era una de las cosas. Que. Rallaba mucho. No puedes hacer un cortado. Así. Tan potente. Tío. O sea. Es una locura. Es una locura. ¿Lo veis? Este juego tiene. Pues esas cositas raras. ¿No? Cosas raras. Como ese cortado. Como que. Hay. Veces. Que el personaje. Bueno. Y esa. Y esa visualización. También. Como que el personaje. Acelera muy bruscamente. Sus animaciones. Para llegar. A la bola. Porque la bola. Va demasiado rápida. Vale. Vamos. Buena. Y buenísima. Buen ángulo. Y. Bueno. El mismo. Pide ovación al público. El público. También está un poco muerto. Por ejemplo. En este puntazo. Ha estado bastante muerto. ¿No? O sea. Ha sido un poquito. Un poquito. Mie. Pero bueno. La cámara de repetición. Como estáis viendo. Es. Si tenéis el. Vale. Aquí. Mira. Esto lo ha heredado. O lo hereda. Aunque me ha pasado solamente una vez. Ahora mismo. Eh. También te digo que. Van 40 a 40. Ay. Que pena. Que pena. Que no he llegado. Que pena. Que no he llegado. Ventaja para Babrinca. Nadal. Vas a tener que empezar a remontar esto. Eh. Pero ya. Tienes que sacar tu. Tus ganadores. Tienes que empezar a sacar tus ganadores. Me cago en todo. Ojo del bono. Que esto. Eh. Lo tenemos. Lo tenemos aquí. Que poquito. Eh. Pues van 2-0. Van 2-0. Igual no me debería haber puesto esta dificultad. Sobre todo. Buen. Buen saque. Me cago en todo. Espérate. A ver si puedo apuntar un poquito mejor. Bien. Ahí lo tenemos. Vamos. Vamos. Mira. Esta. Esta animación es similar. Del Tyber. Vale. Que son. O cuáles son las virtudes. De este juego. Pues las virtudes. Es. El modo comunidad. Porque. Buenísima. Brutal. El modo comunidad. Porque ahí puedes compartir. Todos los. Eh. Tenistas. Canchas. Pistas. Eh. Incluso logos. Me parece que también. O logos no. Logos igual no. Pero todas las pistas y tenistas. Eh. Los puedes compartir. Y eso está bastante. Bastante bien. Vamos a ver un momento. Que creo que nos ha visto bien. El. El revesazo de Babrinca. Que madre mía. Míralo. Bimba. Sí señor. Ni tan mal. Ni tan mal. Babrinca. Que se parece. Una jarta. Vale. Pues. Vamos a ver. Cómo hacemos esto. Tío. Porque tengo que. Que ganarlo. Vamos a buscar profundidad. Ahí está. Y aprovechar el liftado de Nadal. Que está muy roto. Pero como decía. Una de las virtudes. De este juego. Es. El modo. Comunidad. Gracias. En gran parte. Y en gran medida. Al gran editor. Que tiene. Un error no forzado. Sí. Me alegro. Vale. Y vamos a ser ahora. Súper agresivos. Vamos a subir. Buah chaval. Me la comía. No lo sé si me la comía. Pero. El paralelo ese. Iba. Iba. Iba justo. Vale. 1 a 2. Para no. Para. Bueno. 1 a 2. Nosotros. Perdiendo. Y aquí tenemos el cambio de lado. Cambio de lado. Que en el tiebreak. Es bastante mejor. En cuanto a. Detalles. ¿No? De los tenistas. Hay varias. Animaciones. Y tal. Está muy chulo. Bastante trabajado. En ese sentido. Y bueno. A ver. Más cositas de este juego. Pues lo que más noto. Es el disfrute. Del gameplay. El de. No. Me he movido a la derecha. Me he movido yo. A la derecha. Así que me lo he comido. El disfrute del gameplay. El gameplay es muchísimo más disfrutable. No tenemos botón de correr. El muñeco va más scripteado. Pablo. No te muevas. Antes. Me cago en todo. Como veis. Esa animación del resto. Es exactamente la misma. Vale. Buena. Corre. 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 Angulamos. Y esa es brutal. Ojo. La ha pillado. Menos mal que me ha entrado. Menos mal que me ha entrado la boleita. La bola va tan rápida. Y al final tú estás pensando tanto en dónde colocar la bola. Que tú no estás mirando, en mi caso, a mi jugador. A mí no me da tiempo. Y yo lo hago mucho por intuición. A 229 está sacando el colega, tío. Pues toma el resto ganador. Para que espabiles. Para que saque más fuerte. Que esta vez está relajado y ha sacado solo. Solo, ¿eh? A 217. Madre mía. Madre mía. Esto hay que ganarlo, ¿eh? Vamos a ello. Esto... Esto se tiene que ganar. ¿Qué os está pareciendo aquí? Yo tengo mis dudas, ¿eh? Creo que había reaccionado yo más o menos bien. 30-40. Nadal, ¿serás capaz de vencerlo o no? Vamos. Vamos. ¡No! No, tío. El timing. ¡Mierda! Bueno, lo hemos perdido. La verdad es que para ser la primera vez que juego después de dos años o más. No sé cuánto tiempo llevo sin jugar realmente. Y la última vez que jugué seguramente sería menos de una hora. Creo que no está nada mal. En fin. Para concluir. Os dejo el link a este juego más barato en la descripción. Suscribiros si queréis ver lo que vendría siendo una comparativa completa de este juego frente al tiebreak. ¿Vale? En cuanto a lujo de detalles y todo, me la voy a currar. Pero para eso tiene que haber mucha gente que se suscriba para ver que se apoya realmente. Quiero saber también qué os ha parecido este juego, sobre todo el gameplay. Como digo, animaciones en general muy rápidas. Golpes en algunos momentos muy rápidos, también demasiado potente. Quizás en la volea. El cortado ese un poquito extraño. Que el muñeco no te responde correctamente en algunas situaciones. Y tienes que esperar a que la bola bote. Para que reaccione. Pero por lo general bastante bien. El modo carrera funciona. Está bien. Es idéntico al tiebreak. Solo que no está roto. Lo que pasa que a partir de cierto tiempo jugado se hace muy repetitivo y tal. Pero bueno. Está bastante bien. Lo mejor de este juego sin duda el tema del ajuste de pasos y lo que vendría siendo el modo comunidad y editor. ¿Vale? Eso es lo mejor que tiene el juego. Muy disfrutable porque también tiene, ya para terminar, tiene el tema de poder ajustar la velocidad de la bola en determinado tipo de canchas. Ya sea superficie de tierra, hierba o dura. Con lo cual está bastante guay. Y como digo, tiene 8 niveles de dificultad. Que bueno, pues como digo, se puede ajustar muchísimo junto con la velocidad de bola. Así que nada. Muchas gracias por verlo. Un saludo y hasta más ver. Adiós. ¿Habrá revanchita o no? Me he picao, eh.